Las mujeres que están enamoradas, por lo menos esta noche, levanten la mano, a ver Y allá arriba Les quisiera decir a ese hombre, a esa mujer Que la vas a querer para siempre, que lo vas a querer para siempre ¿Se lo quieren decir? ¿Están listos para decírselo conmigo? Conmigo Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos llamaremos Por siempre Si yo pudiera bailar allá abajo No es que hasta la edad Sentirme así Esta tentación que siento Te la debo a ti Solo tú mi amor Me hace que olvidar Todo lo bueno y lo malo Y ayer fue mi Tú y yo Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos llamaremos por siempre Nos llamaremos por siempre ¡Vamos a ti! 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 Para el truco del roche, todo el mundo cantando dice Para siempre, para siempre te voy a querer Porque tú y yo, tú y yo Y para siempre te voy a querer Porque tú y yo, porque tú y yo Porque tú y yo, nos llamaremos por siempre Esa señora, de puta, que belleza, que bella Decida un abrazo grande Porque papi, papi, papi Esto es fácil para nosotros Porque papi, papi, papi Para siempre ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya!